Pa' empezar me llamo Juan, bien sonriente y positivo, sin alberce soy amigo y aquí les vengo a contar De los mochis como china me vine pa' los guionarias, para mi suerte cambiar Y arrimado aguanté un rato pues la neta, quería billetes ganar Y en la high school no estudié, recorrí la 111 y la balón completita por soitguer me la pintié Discusiones en mi casa me reservaron un vuelo y me quisieron devolver Pero se me preñó el foco y pa' la casa de un amigo recalé Gracias mi compadre Carlos, que buena esquina me dio Carpinté por unos meses, Tony mi chamba me dio 200 pi primer cheque, me sentía rica y rico El patito ya nadaba y se pegó un chapazón Todo pintaba mejor Ya no andamos a pata viejito pero bonito aquel Corolla 82 En la casa y el trabajo como por arte de magia la rachita se acabó Nos quedamos en la calle y pa' acabar la chamba se me escaseó Y hay pa'l real de la rifle Una de a dolar por día que no me mataba el hambre Vieran como la perdían Cuando me caía la noche me dormía en aquel parque Y así me la veinte y un mes Toqué el fondo y atuve de vagabundo Pero nunca me arranqué Nunca perdí la sonrisa Y Juanito lo logró Tengo hasta mi compañía Tengo malicia corto Nunca soñé con Juanjala Trabajé y se me cumplió Antes ni pa' un par de tenis Hoy tengo hasta colección